Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Eso es, caballito! ¡Eso es! ¡Esa es la que la que es! ¡Bienvenidos a este nuevo Filtro 360! Hoy en edición de lunes, lunes 29 de enero. ¡Ya se fue, Joey! ¡Ahora sí que se fue! ¡Ya se fue! ¡Enero ya se fue! ¡Estoy empujando desde el día de hoy! ¡Wow! Unos dicen que se hizo largo, es que enero creo que trajo cinco semanas. ¡Eduro! 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 Damos la bienvenida a este Filtro 360, nombre del profesor Jepadilla, el controlando Urritiner y este que le habla, Joel Antonio Colón Pagan. ¡Era! ¡Dime! ¿Qué tenemos para hoy, Joey? ¡Qué tú crees que tenemos para hoy! En la noche de hoy, solamente, solamente, única y exclusivamente estaremos hablando del encuentro del año. El juego entre Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers, que fue uno épico. Es un instant classic. Lo más cercano a la Mona Lisa, a la pintura Mona Lisa, Picasso. ¡Eso fue una cosa espectacular para mí, para mí! El mejor juego de toda la temporada 2024. Es un instant classic, este, Hiddel. Definitivamente. Increíble la labor de todos. La labor de Curry, de LeBron James, de Andy Angelo Russell. Es donde se enamoran, oye, las malas posesiones de pensión que vamos a ver ahorita. Oye, es donde se enamoran los Mabrones y los Curry. Los Lakers tienen un problemita. ¿Cómo? La diga a eso, Joey. ¿Y cómo tú sales ahora, Dian De Los Russell? ¡Ay! La tienen en cambio. El factor X está en cambio. Bochor no ajeno. Bueno, 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 bueno. Eso pasa cuando tu nombre suena mucho, o te caes como se cayeron por un buen tiempo, o te levantas. O te levantas. Y el tipo se ha levantado, digo, aunque el triple que metió aquel... Oye, oye. Digo, después de tres pases malos. Oye, Rolo, pero podría ser una estrategia de meterle presión para que eleve su juego, eleve su valor, para poder cambiarlo por un tipo que es el que quieren. Porque nadie quiere un soldado caído. Correcto. Se hace mucho eso. ¡Guau! Pero la realidad es que, como tú dices, un verano no hace... ¿Tú sabes? Una golondrina no hace verano. Exacto, una golondrina mala mía. Me parezco más ají de cada vez con los chicos. Papi, te la tienes que inventar. Si no te sales, papá, papá, papá. Un verano no hace una golondrina. ¿Qué pajo? Es que ando demasiado tiempo contigo ya. Mira, este... Súbete un chispuito de roloj. Súbete un chispuito de roloj, Iba. Ese triple... No sube, para ti. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese triple que encestó, que la gente estaba celebrando, y yo dije, guau, que triple es brutal. Pero vino después de tres pases malísimos que hizo. O sea, un deflection. Le robaron dos pases y se reivindicó con el triple. Así que... Está jugando mejor. Oye, yo no... Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo he visto todas las guerras en los últimos años entre esos dos individuos que usted ve en pantalla. Y usualmente es uno para hacerle bullying al otro. O gana uno y el otro pierde. Este es el primer juego en donde yo vi la ejecutora. Primero, no me molesté con Golden State. Y eso es grande, porque llevo molesto mucho tiempo. ¿Porque estuvieron ahí? Sí, sí, porque lo dieron todo, respondieron al... O sea, cualquiera de los dos puede haber ganado, pero yo lo vi desde otra perspectiva. Vi a dos grandes, porque esos dos son dos grandes del deporte. Unirse. Y al final del juego... Gracias, yo vi. Un abracito. Oíde, del que está uno o tres, está uno o tres en chips. Oíde, del que tiene tres uno, a Esteban Curry, lo abrazo y le dijo, papi, papi, usted está como el vino. Usted es otro nivel. Usted nació para ser top 100, pero está conmigo en los top 10 y usted es top 5 y yo no he llegado. ¿Qué tú estás diciendo? Así le dijo, usted es top 5 y yo no he llegado y tengo que vender mi película. Por eso es que se busca lo que le llega. Oye, pero te voy a decir lo que le llega. Sí, 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 él tiene que bajarle, caballo. Y es más, mira, mira, vamos a despistar un poquito a la gente de que dijiste eso. Porque este y todos los filtros 360 son traídos ustedes gracias a los caballos, a los que siempre ganan. Overall Contractors Group. Óyeme, a los que nos va a llevar para el All Star Game. Esta gente, óyeme, te lleva el proyecto de punto A, punto B. Necesitas ese techo selladito para que el agua no se cuele y se dañe el inventario. Usted tiene que contratar el reloj suizo de la construcción. Overall Contractors. Esta gente tiene oficinas en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Dale una llamadita al 787-703-4900 o visite las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok. Así mismo como lo ven en pantalla, Overall Contractors Group. Y lo que usted va a ver son belleza. Adelante y el después. Los demás corren para segundo. Esa es la que haga. Los demás run for second. Oye, Hidel. Oye, Rolo. Dímelo. Instant Classic. Un clásico. Lo que sucedió, sí. Lo que sucedió el sábado. Increíble. Aquí tenemos varias reacciones. El señor LeBron James dice, es algo que realmente asimilarás cuando termines de jugar. Y podrás verlo con tus nietos y decir que jugué contra uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado el juego. ¡Ya! LeBron James validando las posturas del Profe. ¡Sí, señor! Tiene dos ojos de frente, papi. Siempre quiere jugar con él y Curry no lo deja, pero vamos allá. ¿Qué dice el Kurt? El señor Stephen Curry dice, esperas con ansias estas batallas, pero también aprecias el respeto mutuo de lo que se necesita para seguir haciendo lo que estás haciendo a este nivel. Porque solo unas pocas personas saben lo difícil que es. Estoy feliz de estar en ese grupo. Y el señor Steve Kerr dice, podría comentar sobre los tiros libres, pero mi mamá está aquí ahora mismo. Así que quiero comportarme lo mejor posible, así que no voy a comentar sobre sus 43 tiros, los Lakers, refiriéndose a los Lakers, 43 tiros libres, frente a nuestros 16. ¿Cómo? 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 Va a seguir en lo mismo, va a seguir en lo mismo, no para, no para. Termina, termina ahí la hora. No voy a comentar sobre Esteban lanzando tres tiros libres en 43 minutos. Y mirá la cara. Era la cara de... Esa es la cara que me... 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 No, pero es que sigue lo mismo. Oiga, usted no se puede mover de ahí porque más adelante el coach Rolando va a disectar esas últimas jugadas. Hay mucha cosita ahí. Y vamos a ver qué fue lo que le abrió la victoria al equipo de los Lakers y también qué fue lo que... Este sistema no sé cómo se apaga, la verdad, pero... Pero no, está bien, tranquilo. Pero Joey, yo puedo chotear, yo tengo que chotear a los 73 chats que yo tengo, Rolo. ¡Chota! Óyeme, te voy a decir algo. No le voy a decir los nombres porque se merecen un respeto. Pero más de siete de los treinta y pico que tengo, como siete, ocho chats en los momentos... ¿Cuántos chats tú tienes? ¿Cuántos chats tú tienes? Como 37, overall. No te voy a chotear. Pero tú lo sabes. Sí, tú lo sabes. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes quién tú eres. Yo tengo la evidencia ahí. Cuando llegaron las postrimerías, cuando llegaron las postrimerías, me escribieron todos. Profe, ahora es que quiero ver a Esteban en la postrimería. Salvará a su equipo. Oye, ¿me verdad que sí? Quiero verlo, quiero verlo. Y yo, tranquilo, papi. Tranquilo. Oye, y después esos chats con mucho amor. Profe, a la verdad que Esteban es un unicornio. Canasto, tras canasto, tras canasto, tras canasto, tras canasto, tras canasto. El bailecito. Edi, déjame sacarte. Rolo, ¿cómo es que dices? May I dance? ¿Cómo es que dices more dancing? May I dance this with you. May I dance this with you. Óyeme, y lo llevó aquí a la escuela. Pero yo te tengo que decir que fue un juegazo por un juegazo. Oye, podemos hablar aquí, Rolo, que si los tiros libres, que si esto, bla, bla. Pero yo no voy a perder el tiempo con eso. Porque la realidad es que ambos, sea usted fanático de LeBron o sea usted fanático de Curry, estos dos tipos. Fue un banquete. Es un banquete. Y es el one-two punch de la historia. Que lo hemos visto con Mohamed Ali, ¿verdad? Con Joe Frazier, Mohamed Ali, Joe Frazier. Usted puede hacerle Joe Frazier a Mohamed Ali, pero los dos son parte de esa historia. O sea, Larry Bird, Magic. O sea, usted puede ir a uno, al otro, decir lo que quiera. Pero la realidad es que Esteban con 1.75 se ha colado en esa conversación con LeBron James. Y es hasta ridículo uno pensar que eso sí va a suceder. Porque uno era el pick número uno y el otro le daban dos años para que saliera el NBA porque es muy flaquito. Entonces, ver cómo ambos consolidaron sus carreras. ¡Rolo! Y esto es una realidad que hay que decirla. Es responsable de que LeBron James no atentara contra Michael Jordan y lo expuso. Se llama Esteban Curry de Torta Puerto Rico. Y por eso ese respeto, que no es para menos decir, wow. Y tú viste cuando se abrazaron, se coló por ahí el audio. ¿Cómo seguimos haciendo esto? ¿Cómo seguimos haciendo esto? Tú a los 35, yo a los 39. ¿Cómo es que nosotros seguimos dando cátedra en la plataforma más grande? Es duro, my friend. Es de admirar para ambos jugadores. Definitivamente hay que admirarlo. Hoy no puede ser una noche de bullying. Porque lo que yo siento es admiración por ese binomio de competir por los últimos 7, 8 años a un nivel súper elevado. Y especialmente las postrimerías de su carrera. O sea que no le vas a dar el gusto a esas personas que están detrás de ti buscando el lloriqueo. Porque ellos quieren escuchar un lloriqueo de tu parte porque ganaron los Lakers, obviamente. Claro, claro, claro. Y no solamente ganó, encestó los tiros libres en el clutch abajo por uno. Que aún los Mabrones que tenía en casa viéndolo. El hijo mío que es Mabrones me dijo, va a fallar uno y va a meter uno. ¿Tú sabes? O sea, y Lebrón pues lo superó. Es verdad que fue a yo, le metí un Toyn City cuando las mías con Dan, que yo sabía que le iba a tirar poco hasta empate, no hay villano. Pero, 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 cuando miran los números de Lebrón al final, 20 rebotes, 36, tú sabes. A su edad, tú sabes. Oye, oye, es un performance que tú te tienes que quitar el sombrero porque independientemente, nosotros sabemos que Lebrón no es el tipo más clutch del mundo. Y va a tener sus desaciertos, le gustan las oportunidades de juego, empate, abajo, se le hace muy difícil, abajo. Tú lo viste abajo por uno, lo quiso penetrar, obviamente, va a su fuerte, no se atreve a tirar la yompa. Era lo que tenía que hacer. O sea, es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. Pero la realidad es que yo vengo, tú sabes que yo vengo bien molesto con la ejecutoria de Esteban Curry, con la ejecutoria del Coach Care, del sistema, no pone los jugadores que tiene que poner, bla, 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 bla. O sea, ese juego, vimos a donde estamos acostumbrados a ver a Curry, ante el llamado, y obviamente el equipo de Leiker es más profundo, tiene dos superestrellas, Gorlain tiene una dama, pero eso, y no solamente de Curry, o sea, Clayton Son respondió con 24 puntos. Por eso es lo que te iba a decir, que él se vio, y ellos se vieron así porque todos hicieron en ofensiva lo que tenían que hacer, lo que uno está acostumbrado, o piensa, o espera de ellos. Draymond Green hizo el pick correcto, hizo el pase correcto, Clayton encestó el canasto correcto, Kuminga hizo las cosas que tenía que hacer en defensa o en ofensiva, o sea, que hicieron lo que tenían que hacer para poder tener una oportunidad de ganar el juego. Y te voy a decir algo, Rolo, con esa ejecutoria que vimos a Golden State, si Golden State logra resolver su problema, que yo creo que son de cuadros y de sustituciones y de logística, si lo logran superar con la consistencia que está teniendo Kuminga, y Wiggins empieza a dar un poco más de lo que ha dado y no es tan inconsistente, esto es un equipo que tú no los quieres enfrentar en una primera ronda ni en una segunda ronda. Vamos a hablar del play-in, vamos a hablar del play-in, porque tú sabes. No, no, estamos hablando que llega el play-in, pero vamos a decir que pasen del... Es más, tú no quieres ver a Golden State en un play-in, en un juego de eliminación súbita, de un juego en la posición 11, 10, 10 y 11, 9 y 8, tú no quieres ver a Golden State. Green, que sabemos que ha sido problemático por demás, tuvo un juego también espectacular a nivel defensivo, manejar a AD no está fácil, especialmente en la post-tremería, y el único que puede, más o menos contenerlo siendo undersized en todo el NBA, se llama Drey Monguínez, que es un genio defensivo, la parte emocional, más o menos controlándola, pero siendo él, sin irse por encima y siendo él... Oye, me gustó el equipo de Golden State, es como tú dices, como decía Julio Toro, pero si tú das el máximo y tú pierdes en la raya porque alguien ejecutó mejor que tú, usted se va con la cabeza en alto, y eso fue lo que pasó con el equipo de Golden State. No te puedo decir lo mismo contra Sacramento, no te puedo decir lo mismo en muchos juegos, que el equipo está por una debacle. Ahí demostraron que cuando la presión se eleva, y lo vimos con los jugadores de reparto, que el único que realmente dio la pelea bien duro fue Cuminga, los demás estaban sintiendo un poquito la presión. Es normal. Es normal, pero ahí te dice que este equipo todavía, dando unos últimos aletazos, Rolo, pudiera colarse en un play-in y hacer un daño que nadie le espera. Y te entiendo tu punto, ahora creo que está siendo un poquito... Optimista. Sí, un poquito... Está pecando en ser optimista. ¿No le quieren dar brillo a la emoción del reflejo músculo de memoria? No, no, está un poquito hopeful. ¿Sabes por qué? Porque yo detecté unas cositas, yo detecté unas cositas ahí en el clutch, que en realidad se les dio a Golden State por errores defensivos de Los Ángeles, de los Lakers. Definitivamente. Errores que le permitieron unas oportunidades, errores, y mayormente cuando lo veamos, Vanderbilt, que habla mucho de su gran defensa, en la realidad es que errores, pero sentido común defensivamente, y quizás falta de comunicación. Y entonces si los Lakers pueden arreglar eso, si lo hubiesen hecho un poquitito mejor nada más, Golden State hubiera tenido las oportunidades que tuvo al final para poder mantenerse, y era otro a un tiempo suplementario, al segundo. Así que, no sé, creo que estás un poquito optimista, porque pues estás... Vaya, la vena te lo pide. Mira lo que te estoy diciendo, mira lo que te estoy diciendo, yo lo estoy diciendo de esta manera, Rolo, un play-in es un juego nada más. Correcto. Ok, este... En el play-in ellos van a ser... Es muy difícil ganarle un solo juego a Golden State teniendo tanto reflejo músculo-memorial. Pero, yo te estoy hablando de que si se diera el caso, primera o segunda ronda, entraron, ¿verdad? Ganaron el play-in, entraron en la 8. Si están en la 8, van contra... El que está uno... Contra Oklahoma, Minnesota. O Minnesota, que son... Clippers. Que son... Bueno, Clippers es más duro, pero lo que son Oklahoma... Y yo sé que LeBron está pesando igual. Con Nogu es más apretadísimo. Porque no hay break. Pero, yo prefiero el en contra de un Gobert y de un Cats. Claro que sí, mil veces. Que pueden chunk, porque... Pueden choquear. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia esta de una serie y le va a llevar esa energía bien brutal. Tienen mejor equipo, han jugado mejor todo el año y deberían ganar. Tú le tiras a Saric, a Gobert, le tiras a Dreamon Green, a Cat, y están fuera. Y están fuera. O sea, tú le pones a Dreamon Green a Cat y ya lo saca por el techo. Pero entonces contra Denver le pones a Luni, Luni 1, Luni 2, Green, y nadie puede con el Junker. Por eso te estoy diciendo que se podrían dar unas cositas y hay que esperar todavía en los últimos días el mercado de cambio, a ver si hay algo que lo dudo, porque Golden State habla, 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 habla. Me parece que no. Y parece que no. Pero veremos, a ver, veremos. Lo que sí es que después de tanto sufrir en esta temporada, porque el equipo de Blas no ha reaccionado como yo hubiese esperado. Y no es que yo pensaba que iban a llegar Luni 2, pero siempre estar ahí como en el sexto, séptimo. Pero tú lo que querés decir es que perdiste el sábado, pero no estabas molesto el domingo. No, no, yo no estoy molesto. Yo no estoy molesto. Inclusive, cuando vi a Curry, Rolo, y esto es algo que lo vamos a hablar como tú estés disectando, pero tú sabes que en el básquetbol el cuerpo, el físico, es tan determinante, es tan determinante. Y lo vemos en las categorías menores. A veces yo, él vamos ahí, y yo imagino que te pasa con el nene, que lo vemos jugar y los nene juegan bien, pero de momento hay dos nene de 6'3 con 13 años, fuerte. Por más que los nene quieran... Colgado, colgado. ¿Sabes? Sí, colgado. Ahí te van a dar, mira, te van a meter 28'17. Hay que decirlo. Colgado, colgado. Sí, y Gidecito viene para acá bien flaquito, bien flaquito, y papito, es que está bien duro. No, yo sé que está bien fuerte. Papito, yo sé que está bien fuerte. Porque esa es la realidad, la realidad. Ver a Curry, hemos normalizado el tú moverte, coger una cortina, darle una cortina, salir de momento a 38 pies y meter la bola en el clutch abajo por dos, abajo por uno, como si eso fuera normal. Como tratar de burlar... Con la presión a mil. A mil. Tratar de burlar a Anthony Davis, que es uno de los mejores defensores en la pintura y fuera de la pintura, porque era como un guard creciendo cuando era el chamaquito y creció de momento y entonces tiene esas destrezas y verlo como, como quiera, encuentra la manera. O sea, a los 35 años, este rolo, yo lo miro y yo digo, wow, mano, yo pensé que eso jamás se pudiese haber hecho en el deporte. Yo te estoy siendo bien honesto con la capacidad atlética, con la capacidad atlética que hay hoy día, la longitud, las destrezas de perímetro midiendo 6-11, 6-9, 6-10. Es una cosa bien, bien absurda. Y tú sabes de eso porque tú, uno de tus éxitos en el equipo nacional es que tú estás como en 6-6, 6-7, jugando la 3 que podías machar con estos animales raros de Europa, 6-8, 6-9, tiradores. O sea, que tú sabes lo difícil que es manejar ese tema y más para un point guard que no es atlético, que mide 6-3, pesa 190 libras ahora y depende full del tiro de 30 pies porque es muy difícil y se le puede ir y del submanejo de balón. Así que, lo que yo vi de Curry, de verdad, un clásico, un manjal y me gustó que lo hizo con Lebron porque Lebron tiró otro más que no podemos decir nada de Lebron. Metió los libros en el clutch. Un banquete profesional. Sí, 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 no, no, no. Lo que tiraron fue, oye, dejaron claro, Rolo, dejaron claro que es el one-two punch por los últimos 10 años. Estamos hablando la semana pasada de que la NBA está buscando ahora mismo cómo reemplazar a este dúo que es la realidad, cuál es el que viene después porque estamos hablando Magic, Larry en aquel tiempo, Michael, pues en la realidad que no tuvo, hay que decir la verdad, no tuvo un contraparte así, no permitió esa cercanía, no permitió. Pero Iverson apareció con Kobe, hubo algo ahí más o menos, Vince Carter agarró un cantito, pero desde que están estos dos fue una cosa que Shaquille tuvo su momento con Akin, tú sabes, pero estos dos jugadores por ya más de 10, 12 años, ellos mismos, ellos todo el tiempo siendo los líderes, los líderes, entonces por eso es que Chet Wemby pues toma una relevancia últimamente en este Rivalry Week que hubo la... Eso es así. donde están jugando, lo van a levantar y ellos están comprando la idea, ellos están invirtiendo en esa rivalidad también, ellos quieren esa rivalidad, quieren ser parte de ella, no están huyéndole, o sea, que eso es bueno y no veo mucho, como tú dices, mucho abracito y mucha sonrisita, que eso es bueno. Oye, y yo no sé, y yo no sé, Rolo, quién puso esa foto allá abajo en el... No, no va así. O sea, mira, yo no sé si lo pusieron a propósito, Rolo, eso es David Goliat, eso es David Goliat, óyeme, pero en resulta... Bueno, si tú tomas la cámara en punto 5, se ve guayísimo. Es un ángulo... Es un ángulo desde abajo, es un ángulo desde abajo, un lente angular, es un lente grande angular que distorsiona un poquito para darte... Te da ese efecto. No hay efecto. No, no, en efecto, en efecto, siguiendo tu línea, en efecto, hay una diferencia bien marcada en lo que ambos trajeron de fábrica y es una historia, óyeme, esta es la historia... ¿Le ponle el violín? Óyeme, ponme el violín, esta es la historia, aunque a usted le duela, aunque a usted le duela y vuelva al bien de Lebrón, esta es la historia, aunque usted quiera buscarle 100 patas al gato, y la historia es que hubo un niño y otro que nacieron en un mismo hospital. Eso es así. Uno salió que cuando nació ya habían tres equipos buscándolo porque sabían que iba a medir 6, 9, 2, 50, 48 vertical. A mí el otro el otro era cuando lo vieron le dijo nene tú dedícate a jugar golf. Esa es la pura realidad. Ahora bien, a los dos, esta es la historia que les quiero decir y les quiero contar. Uno fue escogido como The Chosen One por el NBA con la presión con el escrutinio más grande en la historia del NBA y ha vivido para vaquear su potencial. No lo ha optimizado ante mis ojos pero ha vivido al nivel de lo que se creía de él. Y el otro nadie creía nada en él. Le dieron dos años en el NBA. Nadie le quería ofrecer una vez que colegial y están en la misma conversación aunque a usted le duela están en la misma conversación. Punto y se acabó. 3-1 1-3 Jueguelo ahí el pega 3 3-1 1-3 el pega 2 esa es la que hay. Tíraselo Joey. Pérale, pérale, pérale. Cuenta por el medio. Ahí está. Tíraselo ahí. 1-3 3-1 para que te juegue el pega 2. Oye, juega para que te pegue Lotería Electrónica Tradicional La suerte te está buscando pero si no juega hermano no te puedes pegar y recuerda que si juega 10% para los muchachos un corte pastelillo a los muchachos Lotería Electrónica Tradicional Tienen que bajarle dos a eso nos vamos a meter en problemas nos vamos a meter ¡Evacilón! ¡Ay! Bueno, aunque si usted se pone bondadoso si usted se pega ¿Seguro? Si usted fue a jugar porque Filtro 360 le dio que compró un aspicio que compró un aspicio y usted se pega y se le mueve el corazón a enviar ese 10% Joel usted se pega usted se pega y paga lo que vale por salirle en este programa usted puede decir Profe, lo que yo quiero promocionar es que Lebrón es el GOAT y lo tenemos que poner ahí si usted es un maurón esa es la que hay Bueno, pero vamos para que la gente la gente esté esperando esta sesión yo creo que Rolo tiene carne para cortar y picotear Bueno, yo tengo lo que usted me dieron la que me dio producción y vamos a analizarlo Y hay un poquito hay un poquito de todo Rolo Yo quiero hablar un poquito Mira, esto es una historia real Esto es una historia real Hoy suena el timbre aquí en casa y voy y abro la puerta y era el de DHL y me dice Ah, tienes que firmar y yo vengo Ah, firmé ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó? Y escuché y como dijo Matos sin acento yo dije pues le te di por el español llegaron unos espejuelos de Dagmar ahí y le digo ¿Otro más? Muchas gracias y me dice Adiós, Joel Hachi, yo soy fan del show Yo soy más, bro me dice Yo soy más, bro pero yo soy fan del show Maro Muy bien, muy bien Y yo, wow, bro Y yo le digo que quede claro Hider vive por ahí y me dice Sí, si yo le he llevado cosas a Hider ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices, Rolo? Te quede claro este show no es anti-Madron Para nada, para nada Yo soy un Kevin Yo soy un tipo objetivo y estoy en todos lados Oye, nosotros Pero el profesor obviamente es el mirador número uno Oye, Rolo Yo le he dicho a todo el mundo La gente no me cree La gente no me cree Pero yo le he dicho a todo el mundo Obviamente yo defiendo mis puntos bien energéticos Pero yo le he dicho a todo el mundo que I love LeBron James en su estatuto O sea, para mí el mejor atleta de todos los tiempos Espera, espera, espera Espera, espera Pico y pala Pico y pala Con destreza de Picasso Pico y pala Con destreza de Picasso Eso es lo que le llaman salpicaditos Salpicaditos Unas pinceladas Unas pinceladas Es la palabra Gracias, Rolo Nació para ser go Por lo que trajo de fábrica 6, 9, 2, 60 48 vertical 4% de grasa Juguepacquiao ¿Qué combinación más bestial? Oye, lo que te voy a decir Nació para ser go Pero no llegó Por eso no es problema mía Porque salió huyendo del pedregal a buscar el camino fácil Pero con todo y eso ganó cuatro Pues a mí me gusta En su sitial Por darte un ejemplo Yo lo cambio En su momento Lo hubiese cambiado Por Harrison Barnes Lo hubiese cambiado Por Wiggin Lo hubiese cambiado Por Cuminga Porque es ese jugador Más pensante Mejor pasador Y como no le gusta La bola en el cloche Bajo por uno Bajo por dos Bajo por tres Pues no la tiene que tirar Porque ahí está Esteban Curry De Torta Puerto Rico Esa es la pura realidad Un gran defensor Un gran pensador Un catalítico Posiblemente uno de los mejores En la historia Lo que no tiene Es que en el momento difícil Se le hace Bien difícil Atinar Y excusar Pero a mí me gusta Como Picasso Hermano Don't give me wrong A mí me gusta Él más Como Picasso Que Jenny Que Jenny Ante tu compo Pero bueno Pico y pala Será Como Picasso Pero acuérdate Que Jenny Es pico y pala Full Esta es Pico y pala Era Con pinceladas Con pinceladas De picas Así que nos molesten Nos molesten Quedó aclarado Quedó aclarado Quedó aclarado Vamos a disertar Vamos a disertar La jugada Porque Me he encontrado Con mucha gente En la calle Que me han hablado Me han hablado De este tipo De dinámica Que estamos estableciendo Y que les ha encantado Que les gusta Esto sale en Google Bueno Esto no sale en Google Hermano Tírame de raro Mira Vamos a ver Este videito Es un Estamos como Un minuto 40 Aquí que tenemos De diferentes jugadas Del clutch En este caso Pues quedan Me va a dar el lower third Lo voy a dejar yo No, no Quita el lower third Porque quiero verlo Ahí está Quiero ver cuánto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo aquí Ahí está Ok Ahí está Suéltalo Bueno Por aquí nos vamos Esta jugada Vamos a verla El ahí arriba Por tres Esta es una jugada Donde yo Lo primero que digo es O hay falta de comunicación O Vanderbilt No está claro De quién está defendiendo Que es a Stephen Curry Si tú ves a Vanderbilt Está aquí con él Entonces ¿Qué va a hacer? Curry va a hacer Un back pick A Russell Para que Clay se vaya por aquí Ellos normalmente En la NBA Lo que hacen Es que hacen un switch Y entonces sería Russell Quien se queda con Curry Y Vanderbilt La agarraría A Clay Thompson Pero por alguna razón Y como es el jugador Como decía Julio El jugador de alarma Siempre que tienen Una alarma ¿Dónde está él parado? ¿Qué está haciendo? Pues parece que Él va a seguir con Curry Pero a último segundo O se confunde O algo pasó Míralo ahí Error Garrafal Tú dejas solo Al mejor tirador De la historia Completamente solo ¿Abajo por qué? ¿Juego empate? Espérate ¿Juego empate o abajo? Abajo por tres Abajo por tres Abajo por tres Correcto ¿Qué hubiera hecho Guaya Con ese espacio? Ay, 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 ay Entonces Otro error Otro error De un jugador joven Después ¿Qué pasa eso? Que estos dos jugadores Se quedan aquí Enganchados con Clay Thompson Y se equivocan Este jugador Que tenemos acá Que es Kuminga Se supone Que va a hacerle Un pick Al jugador Defensivo De Curry En este momento Tú tienes que tener Un jugador RR Read and React Te puede leer Y reaccionar Y tiene que leer Que ambos jugadores Se quedaron con Clay O sea Que el único jugador Que pudiese defender Cuando Curry suba Es su propio defensor Que es Anthony Davis Entonces Él tenía que haberle Hecho un pick A Anthony Davis Para que Curry Quedara solo En su área Preferida de tiro Que es Todo esto Que está aquí ¿Ok? Entonces Cualquier área En cualquier punto Oye Rolo Y perdonando Porque también Kuminga Kuminga tiene Podría Hacer un fake pick Y hacer un slip Y hacer un slip Para el canasto Pero es que están Exacto Pero están abajo Por dos Por tres Por tres Y la jugada Es para Curry Es una jugada de saque Que se practica Exacto La jugada de saque Es donde Curry hace un back pick Y luego Sale un tiro Cuando vienen a hacer El pick a él ¿Ok? Un pick de picker Entonces Pero en ese momento Cuando los dos jugadores Se quedan acá El que lo va a defender A él Es este Es este que está aquí Es Anthony Davis Y Kuminga Falla en dos cosas No identifica que es él El que se va a quedar Con Curry Y segundo Tampoco hace contacto Con él Vamos a verlo No hizo nada Error Error grande Un jugador Que no hizo nada Y por culpa De ese movimiento Le dio a ver A todo el mundo A ajustar Exacto Y pudo haber dañado Toda la jugada Vamos a verla Y con todo Y eso Curry Tiene un tiro Defendido Por un 6-10 6-11 Y precisamente Por eso Fue que le pudo Dar tapón Porque no hubo Un contacto Hubiera hecho Contacto aquí Ahora mismo Stephen Curry Hubiera tirado Por encima Pudo haber fallado Pudo haberse estado Pero no le daban tapón Como ocurrió Mira como Anthony Davis Le da tapón Y él mismo dice Que le dio A la bola Míralo Ahí está diciendo Que le dio a la bola Así que ahí vimos Varios errores Primero defensa De los Lakers Y segundo En ofensiva De Kuminga No hace el pick correcto Vamos a ver esta otra jugada Esta es la jugada Donde hace un switch Lo que habíamos hablado Se hizo un switch Donde ahora Anthony Davis Es quien está Con Stephen Curry Aquí Y Vanderbilt Se quedó Con Draymond Green ¿Qué va a pasar? ¿Dónde es la alarma ahora? ¿Cuál es la alarma? Que Curry Tiene un supuesto mismatch Con Anthony Davis Quiere decir Que todo el mundo Se va a abrir la cancha Si te das cuenta Donde están los jugadores Cancha abierta Completamente Para que él pueda Trabajar y penetrar Hacia el canasto ¿Verdad que sí? Él lo hace Obviamente Tiene 6, 10, 6, 11 De Anthony Davis Sale de ahí Pero si ustedes notan Russell está con Clay Que es un tirador O Chinsky Reefs Está con Pochinsky Que es tirador Lebron Ahora no puedo ver Quien tiene Pero me imagino Que es a Kuminga En una esquina En esta esquina Lebron está Saging Está ayudando Pero es un jugador Que no está haciendo nada Otro error de los Lakers En este momento ¿Quién es? Otra vez Vanderbilt Que tiene Al peor tirador De los Warriors Que es Draymond Green Está viendo a este jugador Que sabemos que la va a tirar Quedan 9 segundos ¿Verdad? Eso que dice ahí 9.9 9.9 Y está abajo por 2 Por 2 los Warriors ¿Tú piensas que Este se la va a pasar aquí A Draymond Green? Stephen Curry Se la va a pasar No la va a pasar Entonces ¿Qué tenía que haber hecho Él? Tenía que haberse metido aquí No era quien No vamos a meter ese error de nuevo No, porque ya lo han criticado Por eso que el profesor Estaba molesto con Curry Anteriormente Así que Él tenía que haber bajado Y mira lo que está haciendo todavía Mira dónde está Mira dónde está Perdido Russell Está haciendo lo que tiene que hacer Que está abrazando a Clay Porque ese pase Sí puede venir aquí A donde Clay Thompson Pero entonces Este hombre Está haciendo nada Porque Draymond no es una amenaza Allá afuera Él tenía que haber entrado Completamente aquí Y hubiera Y hubiera permitido Si le hubiese entrado aquí Hubiera permitido Que Anthony Davis Cerrar el camino De Stephen Curry Lo cual no ocurrió Cuando él hace un buen movimiento Y ahí ven la jugada ahora Pap Cha 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 Merengue Camino completo Camino completo El canasto Si Si Vanderbilt Hubiese venido a ayudar Anthony Davis Podía quedarse acá Porque sabía Que la parte superior Tenía a Vanderbilt Porque el jugador Que tienen que doblar Es a Curry Y hubiese dejado Completamente solo A Draymond Green Y que la tira de 3 Si quiere Draymond Green Qué chiste Draymond Green De Decoi No Y esa secuencia Esa secuencia Es una de las secuencias Que Steve Kerr dice Que hubo foul Que era N1 De Anthony Davis Y no la pitaron Vamos a verla completa Vamos a verla completa Y usted juzgue Si hubo foul o no hubo foul Voy a darle Suming Agarró ¿Dónde estuvo el foul? Arriba Yo creo que es un foul touch También Es un touch foul No Eso no se canta No Y eso no se canta Ahí no hay ningún foul Sí Sí Ahí no hay ningún foul Ok Próxima jugada Vamos a verla Ok Oye En otro verte Abajo por 3 Abajo por 3 otra vez Yo lo que quiero que ustedes vean El Rolo está disectando Pero vean Abajo por 3 Abajo por 2 Abajo por 3 O sea que cuando yo hablo De que está exonerado Curry está exonerado Es que no importa Si está abajo por 3 Si está empate Si está abajo por 1 La capacidad de atinar Y zafarse de la situación Es una cosa espectacular Bueno vamos a ver Esta jugada Que es perfecta Dibujada del time out 11 segundos Abajo por 3 Golden State Todo el mundo piensa Que va a lanzar Obviamente Stephen Curry Está Pochinski Clay Thompson Pochinski Draymond Green Quien es este que está aquí Es el Kerry Kerry Y acá está el decoy Que es cominga Se cruzan Para que entonces El pase venga A donde Draymond Green Y ahí viene Stephen Curry Hacerle un back pick A Clay Thompson Que va para la esquina Para recibir un pase De Draymond Green ¿Quiénes ustedes creen Que falló nuevamente aquí? O fue Vanderbilt O fue la comunicación O que Vanderbilt está con Curry Oye pero ya Reeves Ya Reeves Está viendo el pick Que viene Y aún así No se pudo zafar Reeves sabe que viene el pick O ellos tienen una instrucción De que no hacen switch No van a hacer switch O algo Porque Vanderbilt nunca hizo la gestión Ni intentó Ni demostró Tiene que hablar Tiene que leer Tiene que RR En defensa y leer Correcto Si Clay Si Clay Si tú te quedas pegado En el pick Tú le tienes que decir A Vanderbilt Switch Switch Que yo me quedo con Curry Ahora ¿Cuál es el miedo De Vanderbilt? ¿Qué es lo que pudiese pasar? Que cuando Kerry Hace este pick Y Clay Thompson se va Si Vanderbilt se queda En esta área Si Kerry después de eso Viene por aquí A recibir un handoff De Draymond Green Y tirar solo de esta área Eso es lo que pudiese pasar Si Si cuando vienen aquí Y Clay se va El tiro entonces Sería de Sería un handoff Y entonces Kerry tiraría de esta área Vamos a ver la jugada El primer error de Reeves Es que se echa hacia atrás Cuando viene un pick así Tú tienes que pegarte A tu jugador Ya lo vio Sí pero es que Clay hizo espacio Mira el brazo Si tú crees que Un brazo va a ser espacio Tiene un problema serio En el balonceto profesional Un brazo no puede ser Hacerte espacio ¿Lo hizo? Lo hizo Mira como Mira como Austin Reeves Mira el cuerpo Mira el cuerpo Está inclinado hacia Clay O sea que le está haciendo fuerza No, no, sí Lo que te está diciendo Rolo Es que en el balonceto profesional Tú tienes que contrarrestar El brazo Del de ofensiva O sea Porque él tiene un brazo Tú tienes tu cuerpo Correcto Tú tienes que romperle ese brazo E irte con él Y si te quedaste por alguna razón Porque recuerda Que está haciendo el pick Escurre a 1.75 Correcto No es Mario Boller No es Lebrón No es Shaquille No es Shaquille Pues tú dices Te quedaste atrás Punto y se acabó Entonces si te das cuenta Tú tienes que llamar al switch Si te das cuenta Él ya va fallando ahí Cuando él baja ese pie derecho Ese pie derecho En vez de estar ahí Ese pie derecho Tenía que haber estado Hacia arriba Para pasar por encima Del pick Al él poner este pie aquí Quedó pillado Ya le está quedando pillado Porque entonces Es más fácil para Clay Usar el brazo Y empujarlo Él tenía Que crear el contacto Cuando tú sabes Que vivir un pick Tú tienes que crear el contacto Y más Clay Y más Clay Que no le ponen el piso duro Pero dale un poquito Para atrás ¿No será que Clay Lo madrugó Sacándolo de balance? Eso no puede madrugar Un empujoncito con la mano En ese momento Tú tienes que Pegarte a él Es que te estoy diciendo Que lo haya empujado No quiere decir Que lo sacó de balance Quiere decir que Reeves No estaba listo Para crear el contacto Pues lo madrugó Lo madrugó Lo madrugó Lo madrugó Yo creo que simplemente Es que no estaba listo Para hacer contacto No es que lo madrugaron Porque le empujaron Primero que le hiciera el contacto Es que nunca pensó Voy a hacer contacto Eso es lo que yo pienso Él nunca tuvo en su mente Tengo que hacer contacto Yo ¿Entiendes? Entonces Se queda Y obviamente Vanderbilt Parece que tiene bien claro Que tiene que quedarse con Kerry Entonces Vienes al caballo De Clay Que oye Está jugando mejor A volar pajarito Como venía nuestro amigo Ernestito El viejo El viejo fake Que lo decimos a los nenes Que lo hagan Ahí está Funciona en todas las partes Y obviamente funciona Porque es Clay Thompson El viejo fake Ahí está la jugada completa Ah ya Y hay que darle crédito a Clay Oye 6 segundos Abajo por 3 Este Un tiro que normalmente Tomaría Kerry Él está acostumbrado a hacerlo Y ahí está Vamos a la próxima jugada O sea que yo te estoy hablando ya De varios errores Defensivos de los Lakers Que le dieron oportunidad A Warriors De quedarse en el partido Rolo De sobrevivir Porque lo que hicieron fue sobrevivir Correcto Oye Rolo Y si te fijas Ahorita vamos a disectar Rolo va a seguir para los Lakers Pero si te fijas Esa es la manera De Golden State Jugar Es atacando Todas las posibilidades Yendo a los fundamentos Todo el tiempo Son un estilo de basquetbol Con grandes tiradores Jugadores pensantes Los Lakers Atacan tus espacios Y las debilidades Claro Los Lakers Vas a ver Que si atinan Y se mantienen en juego Pero es Pero es En un baloncesto Feo En un baloncesto One and one No se sabe coraje Que si la metemos bien Pero no está bien ejecutado Por eso es el reloj suizo El Golden State Seguimos acá Rolo Bueno Oye tenía que dejarla acá Jueve un empate Jueve un empate Uno treinta Uno treinta Uno treinta No hay villano No hay villano Rolo Cinco punto nueve Vamos a verla Ok La agarró Quien tenía que agarrarla Quien es Lebron James Ok Y quien lo está defendiendo Lo está defendiendo Dremont Green Que es el que queremos Que lo defienda ¿Verdad que si? Si Que de hecho Lo primero que hizo Fue darle un salpazo En la cara Y los árbitros No lo vieron El replay se vio Que ahí Cuando va a empezar A drive ya Le da un salpazo En la cara Ahí Pero nadie lo vio Ok Entonces Vamos a ver la defensa De Golden State Lo maquilló Lo maquilló Si La defensa de Golden State Ok Primer error Creo que este es Wiggins No creo que sea Cuminga Creo que es Wiggins Ese es Wiggins El primer error de Wiggins Que mira donde está Que lejos está Empate el juego Después de tantas críticas Que ha recibido Lebron De que hace el pase Yo creo que un juego En overtime Él decía Esto me toca a mí El juego me toca a mí Que fue lo que hizo Empate Empate Obviamente también Como dice el profesor Este empate Empate no hay villano No pero oye No pero está bien Cuando estaba abajo Al final del juego Oye Sigue siendo clutch Sigue siendo clutch Lo que pasa es que no Que no hay villano No hay villano Estamos claros que no hay villano Ok Entonces Wiggins Está más pendiente A este jugador Creo que Russell En vez de estar aquí Y tú tienes que obligar Estando aquí parado Tú tienes que obligar A que Lebron Si va por acá Que haga el pase extra Que la pase Pero estaba muy lejos Entonces le dio La puerta abierta Y obviamente Por más que Draymond trate Lebron es más rápido Yendo de frente Él está dando De ir la espalda Y Lebron Comete el error Que no cometió Al final del partido Es que este tiro Lo tiró Huyéndole al contacto Si él hubiese ido Al canasto Quizá hubiese sido Una falta Hubiese metido Al canasto Pero él se fue Y tiró como un runner Hacia atrás Y ese runner Hacia atrás Pues lo falló Ahí no hubo contacto Porque no que generó El contacto Lo cual él podía haber hecho Entonces El primer error Es Wiggins No entra Segundo error Clay no sale A coger el charge Pero tampoco Lebron atacó De esa manera Que hubiese sido El charge Exactamente Le oyó a eso Ahí falló Así que vemos errores De ambas partes Defensivamente Esto fue La jugada que viene Después del tercer pase malo Jugada clave Clave Y hay que aplaudirlo Porque tuvo el corazón Y los pantalones Por no decir otra cosa Tiro malo Tiro malo 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 Pero la metió Le dicen Tuvo los Timba Apellido Alex Si si Vamos a decirlo En buen castellano Tuvo los Ahí está Vamos Ahí está Ahí está el tiro Ganaste importante Arriba por uno Una pregunta Ok Ya vimos que se metió Pero Si Eso es un tiro Que debió haber hecho Si porque Lo que está mirando Mira Lo que está buscando él Es que Es un tiro rápido Porque si fallan Defensivamente Todavía Todavía tienen 51 segundos Tienen dos posesiones Si falla Si falla ese tiro Sigue abajo por dos Tienen que tener una buena defensa Pero tienen una última posesión Es lo que no Lo que no quiere es gastar todo el reloj Tirar tarde Fallar Y que entonces goles Se tenga la última posesión Así que ese tiro Tiene que ser rápido No sé si era el que debía tirarla Pero oye Fue el que la enceptó La metió Si viene enceptó Es un buen tiro Y viene jugando bien Y viene jugando bien Exactamente Si pero venía a hacer 3 Tenovel Si 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 Los Tenovels fueron en pase Que quede claro Fueron 3 Tres pases Fueron con una mano Tipo Curry Así que Si Cállate Cállate Que eso Me agita demasiado Así fue Vamos a ver Esta última jugada Otra vez Golden State Abajo por 2 Abajo por 2 Golden State Hay villano aquí Jugada loca Vamos a ver Jugada loca 7.3 No Bien pitada Que locura Bien cantada Del time out Un pick de picker Un hombre grande Le hace un pick Al otro hombre grande Para que Que le hacen el pick No pueda ayudar Vamos a ver Ven a Lebron Que está en el centro Lebron ahí Pues no hizo nada No ayudó Porque estaba esperando por Kuminga Que está acá A que Kuminga Cortara el canasto El primer pick Es de Saris No Porque Saris corta Perdóname Kuminga Es el que le hace el pick A Anthony Davis Quien pudiese ayudar Es Lebron Pero está muy abajo Está atrás Lebron no podía ayudar En ese pick Que después viene Draymond El mejor Que hace cortina A Stephen Curry Para que Curry saliera Ahí está Otro error De quien está defendiendo A ver si ustedes adivinan ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees Mr. Vanderbilt? Este señor que tiene ahí la bandita ¿Quién es? Vanderbilt ¿Vanderbilt otra vez? ¿Cómo tú permites Que Stephen Curry Más pequeño Y más liviano que tú Te dé un empujoncito bobo Como el que dice Joel Que lo madrugó Eso no existe Tú te paras aquí Tú te paras aquí Y tiene que pelear contigo Para que salga para allá afuera Y oye Y lo que dice esto Te paras aquí Vuelve otra vez Rolo Te paras aquí Porque si te tiran La bola para acá Ahí tú tienes a Lebron En la ayuda Tienes a Lebron que está aquí Para ayudarte en esta área Lebron te puede ayudar En toda esta área Tú te paras aquí Y lo obligas a que vaya Por esta ruta O por otro lado No Para que vaya por la ruta Donde está todo el mundo Para hacerle un pica a él Y agarrar el balón Donde le gusta a él Así que Vamos a verlo Cómo Vanderbilt Se deja empujar Por Stephen Curry Y se queda atrás Mira esto Y fue un toque Y lo empujó O sea Es una falla mortal Creó el espacio Y está frito Porque ahí Dremont Green Hace su fuerte Mira el espacio Que él crea O sea Cómo tú En todas las instrucciones Defensivas de Curry Tú tienes que seguir La espalda de Curry Si tú te vas Por debajo del pique Está frito Porque él tiene Todo el área Para lanzarle allá afuera Ya con ese espacio Ya está muerto Y tuvieron suerte Que no le cantaron Falta a Anthony Davis Después del tiro Vamos a ver Ahí está Vamos a verlo completo Alguien dijo Que le habían dado falta A Vanderbilt Abajo por 3 Abajo por 3 Lo mismo Alguien dijo Que le habían dado falta A Vanderbilt La realidad es Que no dieron falta A Vanderbilt Vamos a verlo otra vez Pero para los que pensaban Que hubo foul Fue bien tight Estaba tarde Estaba tarde Decía Yo tengo que por número Vender Que me dio un foul Sí Tengo que por número Vender que me dio un foul Fue bien tight Porque si te fijas Dream on Green Acababa de poner el pie Sí no no Pero eso no Pero mira Mira si está tarde Rolo Mira si el IQ De Vanderbilt Es malo Que aún cuando Tú sabes Cuando a ti te empujan Sí Y el que la va a coger Es el mejor tirador De la historia Desde hace 10 años Ajá Tú dices Ya yo estoy frito Y ya yo estoy frito Tú tenías que colar a Anthony Davis Y darle un empujón Empujarlo para acá Empujarlo Espera Anthony Pla Si sale ese animal El tipo está en Bornea El tipo está en Bornea El tipo viene cogiendo cantazos Otro tren Y corrí surciéndolo Y bajándolo a la autoestima Ahí está la última jugada Ok El último error de todos Defensivo Antes del error defensivo Rolo Antes de Háblame de ese cuadro Por favor La gente me está pidiendo Rolo ¿Qué tú crees? Como coach Quedan 4.7 segundos Estamos arriba por uno Necesitamos esta victoria Para levantar el espíritu Que está caído Ese es el cuadro Que tú utilizas Para manejar el tema De Lebron James En su fuerte La penetración ¿Qué tú harías diferente ahí? Lo primero es que tú sabes Que la bola se la va a Lebron James Ajá Si tú quieres hacer un switch Tú no pones a Kuminga A defender a Lebron James Porque cuando le hagan el pick Va a hacer un switch Contra Poczynski Va a quedar el mismatch Con Poczynski Que es el rookie Que le llega a la cintura Y entonces tienes A Corey Joseph aquí ¿Dónde está ¿Dónde está Wiggins ahí? No veo a Wiggins en la cancha ¿Por qué Wiggins no está en la cancha? ¿Salió por favor? No sé Si salió por favor Que alguien me lo diga No, no, no No salió por favor Ese fue el cuadro Ese fue el cuadro Que cogió el caballo Entonces ¿Por qué ¿Por qué no pones aquí a Sarish O a Jackson Davis Que no sé si está lastimado O por lo menos a Sarish Con Anthony Davis Y pone entonces A Draymond A Wiggins Y a Kuminga Que los tres son intercambiables En esta área Tú tienes a Kuminga A Wiggins Y a Draymond Green Los tres pueden defender Sus jugadores de 6-8 6-7 6-8 6-9 Y todos pueden defender Y hacer switch entre ellos Así que no entiendo Cómo hacer una jugada Donde Pochinski Termine en un isolation Arriba con LeBron James Y no tardó Ni un segundo En sacar de ventaja En el drive Pues claro Pero ponme el reloj Joby Que no lo veo No veo el reloj ahí Dame un break Voy a por ahí Voy a por ahí Ok Pues entonces Si vemos que está pasando Todo el mundo puede Ah que lo quitaron fue Parece que fue lo quitaron De la jugada Vamos a ver si lo sacaron Si parece que lo sacaron No sé por qué Parece que esto fue un replay Pues sí Posiblemente sea un replay Eran 4.7 Pero mira LeBron va a poner la bola En el piso Buminga otra vez Error de rookie Corey Joseph Que está con Russell Error de rookie O error de jugador Que está desconectado De la realidad Stephen Carey Está señalando Está diciendo Métate Ayuden Métanse Y entonces La gestión defensiva De Cuminga Cuando LeBron Hace el drive Perdonen por el color Que lo cambié Cuando él hace el drive Este era un salpazo Un salpazo Un tipo de 2 ¿Cuánto es que pesa 2.60? 2.60 Mal calculado Y Joseph Que hace Nada Entonces Error Otra vez Defensivo Miren Miren Esta defensa De Cuminga Está tirando El brazo Y obviamente LeBron hizo Lo que tenía que hacer Que era llegar Hasta abajo El canasto Corre y meterla Corre y meterla Saca la falta O meter el canasto Así que Muy buena jugada De LeBron Mala jugada Defensiva Golden State Kerry se queda Con Reeves Te tengo No te tengo Te hago un amague Que estoy defendiendo Porque Oye LeBron es conocido Por también sacar la bola Claro Claro Pero El que no debía estar Abarrado aquí a nadie Era Cuminga Corey Jones Está con Russell Este está con Reeves Y Draymond está Con Anthony Davis O sea que esos tres Pudieron quedarse bien Pero Cuminga En este caso Es la ficha que falló LeBron Vamos a dejarlo ahí Para que los fanáticos De LeBron Pues disfruten Esta última Esta última parte Espera un momento Espera un momento ¿Cuántos pasos dio LeBron? Bueno Eso es un punto Que dieron el replay Y mucha gente lo ha hablado La realidad es que dio tres pasos Pero yo no quería enfocarme en eso Y Draymond Y miras Y Draymond parece que la cantó Ahí paró el driver Sí No, no Ya dio el primer paso ahí Lo voy a poner para atrás Pero es que acaba de parar el driver Sí, no Y por eso digo Quiero Vamos a verlo Uno Dos Tres Y ahí está Ahí está Pero no No enfoquemos en eso No enfoquemos en eso Porque no queremos Mira Claro, claro El segundo El tercero Y rápido Draymond Green Y rápido Draymond Green Si ustedes lo ven Draymond Green lo que empieza es a decir que Corrió con el balón Corrió con el balón Pero Rolo Otra cosa es Otra cosa es Este Gracias Joey El resto es historia Señores Otra cosita es No, no Vamos a verlo Vamos a verlo Ponlo ahí Porque los madrones se merecen Oye El tiro libre Como si hubiese sido curioso Y que verlo Vamos a verlo Y yo te voy a decir lo otro Mira La metió relax Relax Hay que dársela Vamos a verlo ahí Relax O sea Cuando te digo relax Es que la metió Como yo nunca le he habido Sí, sí, sí A los 39 años Rolo Otra cosita que te iba a decir es Lleva 21 temporadas Para llegar a ese punto De que la puedan meter relax Que tú sabes Que tú sabes Y bien mencionaste Está Wiggins Pero también está Jackson Davis Que es el power forward Chamaquito Jackson Davis Jackson Davis Que da tapones Sí Y tú tienes Una jugada Que es puramente defensiva Y ganamos Tienes que tener esos tipos Allá adentro Saca a Curry Saca Y vete alto Vete alto Vete alto Vete grande Por eso dije Alto Pero es Tendrán que firmar a alguien Si no tienen a nadie No, no, no Tienen a Jackson Tienen a Jackson Tienen a Wiggins Que Claro Entonces A Cumin Que lo pones atrás Que brinca Tú sabes Sí, sí, sí Pero nada Óyeme Tremendo partido Lebron James Meteó los dos tiros libres Eso está grabado No lo quiero fallando En los play-offs Contra Denver Meteó los tiros libres Tiene capacidad Eso es lo que uno tiene que anotar Usted vio Golden State Siempre abajo 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 Caracto grande 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 El que metió El caracto Grande Grande Que definió un poco La ventaja Para montarse En esa ventaja De Angelo Russell Y vino Lebron E hizo Lo que pocas veces hace Meter dos tiros libres corridos Porque promedio 70-69% El foul Hay que darse Y te abajo por uno Hay que darse Por la presión Y la metida Excelente juego Muchachos Tú te imaginas Una serie Una serie De esos dos equipitos Pero si te das cuenta Los errores defensivos Que hubo De ambos lados Pero principalmente Los Lakers Esos errores defensivos Dieron muchas oportunidades A Golden State Para mantenerse en juego Y sobrevivir Como dijo Joel Eso es así Eso es así Señores Hasta aquí nos trajo El barco Gracias a la gente De Overlord Contractors Que son los que hacen posible Que Filtro 360 Llegue lunes a viernes Usted esté pendiente Siempre Que en las noches De su semana Filtro 360 Se lanza Para que usted disfrute De la mejor discusión Del baloncesto Usted aquí se entretiene Usted aquí Se aprende Y mira Y lo mejor de todo Libre De costo Pero Si usted quiere tener Tranquilidad total Y no importarle Si las cosas cuestan o no Pues juegue Juegue lotería Yo soy lotería Lotería tradicional Lotería electrónica Juega para que te peguen La suerte Te está buscando Sin más nada que añadir Nos vemos mañana Oye Ah, espérate 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 Hay algo Hay algo Que una sorpresita Mira que tenemos Para mañana 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 You're one of the most prolific scorers In the history of the game Chicos, pero Para que no oyen Ay, bendito Q Q You're one of the most prolific scorers In the history of the game When you see what's happening In the last two weeks I mean the 70, the 73, the 65, 62 Is the defense getting softer Or is it just the skill set of players Go above and beyond? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted no se puede perder Filtro 360 Mañana ¡Qué bochiche! La tarántula Hablando con el profano Pana Tú sabes Pana Habló contigo Ahí está Mañana Habló un ratito Mañana Tradúcele la pregunta Ay, usted quiere saber Lo que yo le pregunté Usted va a sintonizar mañana Esa es la que hay Busque Filtro 360 TV En Youtube Y este show, si le gustó, compártelo Agárrese el link Y métalo en todas sus redes sociales En todos sus chats de Whatsapp Y si no se ha suscrito, dele al botón de Suscribe o suscribir Y le da la campanita para que no se pierda Ningún otro Filtro 360 Bendiciones Buenas noches